¿Qué es la Comisión de Educación? En la propia Delegación de Educación a la Comisión Pro Traslado, que estábamos más que dispuestos, absolutamente dispuestos a hacer el traslado cuando tuviéramos ese edificio, porque considerábamos que era una demanda que ilusionaba mucho a la comunidad educativa y demás. Vamos actuando conforme se va pudiendo. De las demandas que tiene el Instituto Santa Ingracia, hay que recordar que el instituto no ha crecido porque por el espacio físico en el que está ubicado no se puede ampliar. En Jaén, por ejemplo, hemos trasladado ya este año la Escuela Oficial de Idiomas, a partir del curso 2016-2017, a una nueva sede. Vamos haciendo en cuanto tenemos la posibilidad, los medios y los recursos disponibles. Aquí, en este caso, y como yo anuncié a la comisión, estamos contando con un edificio que no es de educación, pero sí me consta que desde el ayuntamiento y desde la universidad se mantendrán encuentros encaminados a ver si podemos disponer de ese espacio. Pero ya digo que desde educación, disponibilidad propia, apoyo a esa iniciativa que, además, incluso analizamos, estudiamos, presupuestamos, valoramos y se podría hacer un traslado con un coste pequeño. Y si con eso ganamos espacio, pues genial. Hay que recordar también, porque ha salido en prensa y se hablaba de demandas o deficiencias notables, la falta de espacio que hoy en día presenta el IES Santa Ingracia, pues no es tanto de espacios docentes como de otro tipo de servicios que pueden ser un almacén, una cafetería. Es cierto que también nos gustaría tener una pista polideportiva y demás, pero bueno, somos conscientes de que sí, de que hay estrechez, si las podemos solucionar y al mismo tiempo hacer que la escuela de idiomas, que los idiomas son una apuesta nuestra, tenga su sede propia, pues ojalá que sí.